Profe, profe, ¿cómo así que cambiaron la forma de compartir pantalla de Teams? Ay, ahora yo ya no sé cómo hacerlo, ya no sé cómo hacerlo. Hola, Tim y Cereurotes, qué bendición saludarlos a todos, feliz viernes. Les recuerdo, mañana no tenemos taller, mañana sábado, 12 de junio no tenemos taller, vamos a estar en una actividad familiar, pero les voy a dejar aquí la nueva forma de compartir pantalla ahora. Ahora, Teams cambió, es la misma que hemos venido manejando, pero básicamente tiene una adecuación. Voy a iniciar una reunión y les voy a mostrar, a mí personalmente me gustó mucho y me parece mucho más fácil hacerlo. Voy a iniciar mi grabación aquí en este momento, perdón, mi llamada en este momento y les voy a mostrar qué es lo que cambió. Póngale mucho cuidado porque creo que así les debe estar saliendo a la mayoría. Si no te salía así, si no te salía así, pues no demoras en que te salga porque realmente eso va a llegar así a todo el lado. Antes teníamos aquí en la parte superior la opción de compartir y se me subía un bloque aquí sobre donde yo estoy. Aquí en toda la parte de abajo me subía un bloque. Ya no sube el bloque. Ahora las opciones salen aquí arriba en este recuadro y las voy a ampliar para que las veas mejor. Son todas esas, ¿sí las ves? Entonces, a la hora de compartir pantalla, a la hora de compartir escritorio, me organizaron las ventanitas. ¿Cómo me las organizaron? La primera, incluir sonido del equipo. Importantísimo si vas a mostrar un video en clase o algún audio o algo. Que lo que escuches en tu equipo, tú lo escuches también, lo escuchen también las personas que están al otro lado del equipo. ¿Listo? Súper bien. La segunda, pantalla. ¿Qué significa pantalla? Que ellos van a ver todo tu escritorio, todo lo que pase dentro de tu escritorio. Súper chévere, súper agradable si necesitas que lo vean todo. Si aquí yo lo comparto todo, 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 ellos van a ver todo lo que está pasando en mi escritorio. ¿Listo? Está muy bien. La novedad está en estas de aquí, que se llaman ventanas. ¿Qué significa ventanas? Que todos los archivos que yo tengo abiertos, mirenlos, aquí están todos, todos, todos los programas que yo tengo abiertos aquí, se van a poder ver. Pero el estudiante no va a ver todo mi escritorio, va a ver solo lo que está en la ventana. Entonces, atención con esto, ventana significa que yo les puedo mostrar un PowerPoint, un Excel, como es este caso, este caso del Excel. Se lo muestro, el estudiante va a estar viendo solo lo que pasa en el Excel, que es ese cuadro rojo, si lo ves. Pero él no va a estar viendo lo que yo estoy viendo ahí al lado. Por ejemplo, un Word con mis notas. Él solo está viendo lo que está dentro de este recuadro rojo, pero él no está viendo esto. Yo puedo tener aquí en la otra mitad de la pantalla sus caras, puedo tener sus rostros, puedo tener las calificaciones, puedo tener una lectura. Inclusive, en el mejor de los casos, yo puedo ir hablando de la lección allí, pero ellos están viendo solo lo que está aquí, más mi cara, como lo estás haciendo en este momento. Entonces, la importancia de compartir ventanas es que sepas que las ventanas solo muestran la información que está allí. Así queda la llamada cuando estoy compartiendo. Fíjate aquí abajo, por favor, queda así. Me dice, estás compartiendo llamada. Para dejar de compartirla, debes darle X o activar o micrófono o cámara. Cuando yo le doy clic sobre la llamada, él me abre de nuevo la llamada y me tapa toda la pantalla. Él no está viendo, el aprendiz, el estudiante, la persona que está en la reunión, tu compañero, no está viendo la llamada. Él está viendo solo lo que está en el cuadro rojo. Si ves que no está el cuadro rojo acá, ¿por qué? Porque está en el Excel que tengo aquí detrás. Él solo está viendo la ventana que yo le di. Entonces, mi recomendación para ti y para todos es, muestre la ventana y organice su llamada aquí abajo. ¿Por qué? Porque si en algún momento alguien levanta la mano, tú lo vas a poder ver con facilidad, pero la persona que está al otro lado no lo va a ver, solo va a estar viendo tu ventana que es esta. Para dejar de compartir siempre le haces clic acá y hay una novedad interesante en lo que se nos viene. Voy a volver a compartir, voy a volver a compartir y fíjate en algo, incluir sonido del equipo. Más ventana me da que yo puedo ir a cualquier documento, inclusive una página web y mostrar con el audio del sistema lo que esté allí. ¿Qué es lo interesante? Lo que pasa aquí arriba. Ponme mucha atención. Aquí arriba. ¿Lo estás viendo? Bien. Aquí arriba está pasando algo súper interesante. Este ícono de acá, que ahorita lo voy a ampliar para que lo veas más. Este ícono de acá me dice que está compartiendo con audio. Que está compartiendo con audio. Esto igual lo voy a grabar en otro video. Pero, solo activándolo y desactivándolo, yo le digo que comparta audio de escritorio sí o no. En pocas palabras, yo no necesito cerrar toda la llamada, toda la llamada, para decirle que yo quiero compartir con audio o si no quiero compartir con audio. Ya está. ¿Listo? Lo único que debes hacer es monitorear ese iconito de ahí. Y ya está. ¿Qué más tenemos en las nuevas herramientas para compartir pantalla? Lo que ya teníamos. Pizarra. Una súper pizarra. Ha cambiado mucho. Vamos a grabarla pronto. Los primeros videos no tenían esta evolución. Y compartir desde mi escritorio un archivo de PowerPoint. ¿Cierto? Aquí lo cargo si lo quiero cargar. Aquí lo examino si lo tengo en línea. Y ya está. Y Freehand by InVision, que es como una súper aplicación de pizarra. Que la revisaremos después. Hay que instalarla y hay que hacer otras cosas. Básicamente es lo que cambió. Tenemos el incluir sonido del equipo aquí arriba. Y las ventanas no las organizo. Antes se me perdían las ventanas cuando estaba pequeño. Ya con esta nueva modificación lo arreglaron. Aquí te van a salir siete. En mi caso salen siete porque son las siete que tengo abiertas. Pero a ti te van a salir las que tengas. Pueden ser diez, doce, quince, veinte. No sé. Todas las que tengan abiertas. Yo soy Luis Fernando Botero y hoy trabajé con Tini. Ay, gracias, gracias, profe. Sí, me gustó esa modificación, ¿sabes? Se ve como más organizada. Sí, a mí también me gusta y me gusta bastante más. Porque es muy cómodo. Sobre todo que no se me pierden ventanas. Yo soy Luis Fernando Botero. Este Cerebrote estamos trabajando para poderte suplir. Y vienen muchas sorpresas. Se viene Meet. Se viene inclusive algo de Zoom. Y eso para aplicaciones de llamadas. Pero nos venimos con gamificación. Suscríbete. No te lo pierdas porque nos venimos con juegos. Juegos y juegos y juegos. Para que tengamos todos la posibilidad de jugar y jugar muy bien. Hasta pronto. Somos Cerebrote.